Hola, bueno ahora te quiero hablar de una experiencia sobre el A1. Hay muchísimo por hablar por el A1, entonces yo te voy a dar varios temas y si te interesa que siga hablando de esto, tú me haces las preguntas y lo puedo ampliar. Bueno, el principal es que cuando tú ya hiciste el A1 en tu país, tú llegas acá a Alemania y tienes que volver a dar un examen. Cuando tú llegas te dicen a dónde, y tú puedes averiguarlo, una puede ser la Volkshochschule, así se llama. Se escribe como Volkswagen, ho-h-h-o-schule de colegio o escuela. Entonces tú vas, la más conocida es la Kolonaden, que está en el centro, es facilísimo de llegar, tú solamente preguntas el centro, en el caso de Hamburgo, y vas a Kolonaden y ahí te revisan la carta que te ha dado primero el gobierno para que tú puedas dar tu examen y te dan una fecha. Normalmente Kolonaden te lo dan a los dos o tres días. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha escasez, hay muchísima gente que está viniendo. Entonces el tema es que hacerlo todo con anticipación. Tú no te puedes proyectar a nada, a un trabajo, a un estudio, a otra cosa, porque tú no sabes cuándo te va a tocar. O sea, lo oficial es en marzo y en noviembre. Ese es el oficial, ¿no? Para que prácticamente sea un regalo del gobierno, una subvención. No, entonces tienes que hacerlo todo con tiempo. Entonces te hacen dos exámenes. Uno escrito, ¿no? Y el otro es el, se puede decir, el esprejen con lesen, todo junto te lo hacen, ¿no? Y eso es personal. El escrito, tú vas, te dan una hoja que ya la tienen, ¿no? Que es fácil, pero solamente tienes 30 minutos. Uno dice, bueno, y no te lo dicen mucho. O sea, te dan el examen y se van, ¿no? Y te dicen muy, muy, tú sabes entender el idioma, es un poco difícil. Entonces te dicen que en 30 minutos se acabó, ¿no? Entonces acuérdate, es dry sick, 30 minutos. Te van a decir eso, se van. Y ellos al minuto 30. No hay que un ratito, me faltó, no seas malita. No, o sea, 30 minutos, entregas el documento. Documento y se acabó. Termina eso y tienes que esperar o a veces dos horas y regresas a las dos horas y te hacen un test. Tienes que hacer también otra cola. Entonces todo, no te distraiga. Si te dicen dentro de dos horas, quédate ahí. Quédate ahí y espera, ¿no? No te vayas a tomar un café, a dar una vuelta, no. Entonces cuando ya estás en la cola, porque hay una cola grande, entonces entras a una sala que es personal, ¿no? Y te van a mostrar unos dibujos. Entonces, en mi caso, fueron dos preguntas. Uno, una foto de un niño que se había tomado un veneno y se lo estaban llevando a la ambulancia. Parece que es el mismo. Entonces tú tienes que decir que el niño se tomó un veneno, gif, veneno. No sabía yo cuando me dijeron eso y cómo se dice veneno. Entonces se tomó, ve el verbo tomar, presente, pasado, futuro. Por ejemplo, el niño, ¿no? Das Kind, se tomó el veneno, ¿no? Esa es una y otra de una pareja, pero de compañeros de trabajo, ¿no? Que están en su oficina y se le malogró la computadora. Entonces tiene que explicar que la máquina se ha malogrado y necesitan llamar a un técnico, ¿no? Revisa máquina malograda, computadora, técnico, ¿no? Y colega, son personas que trabajan juntos. Eso es todo, ¿no? Y después te preguntan, eso es sí o sí, te van a preguntar de qué país eres. No como examen, tú no te vas a dar cuenta que es un examen. Te lo preguntan como que están rellenando un formulario para tu matrícula, ¿no? Entonces te preguntan de qué país eres, si eres casada, si tienes niños, si trabajas, si estudias. ¿Qué piensas hacer? ¿Cuándo has llegado? ¿Cuándo piensas irte? ¿Hasta cuándo? O sea, ellos no les interesa nada del tema de tu visa. Simplemente que vas a dar tu examen. Ellos no ven nada de que si la visa te la dieron un año, si te dieron tres meses. Ellos ni siquiera te van a responder porque ni siquiera lo saben. Ellos solamente te van a dar el curso. Nada más. Trata de no hacer preguntas tontas, trata de ser lista o listo, trata de hablar lo menos posible. Más hablamos, más errores cometemos. Entonces, sí, no, gracias. Nada más, ¿no? Y de ver lo más posible. Entonces ellos te dirán en qué nivel estás y a qué nivel pasas. Normalmente todos venimos en el A1. Ahora, el A1 tiene dos etapas, dos. Es A1-1 y A1-2. Imagínate, ¿no? Porque lo ven así. Es A, B y C. ¿No? Normalmente nosotros venimos de nuestro país con el A2, se puede decir. Pero normalmente te pasan para que tú vengas al A2. Bueno, espero que esto quede claro, ¿no? Y que lo hagas todo con tiempo, que estudies mucho. Y cualquier pregunta, cualquier duda, estoy para ayudarte. Suscríbete y haz un comentario. ¿Ya? Auf Wiedersehen. Tschüss.